Hoy traemos ¿Y qué le pasó en la boca? Ya voy a ver yo quién lo beso y me lo dejo rojo de la boca Arriba, arriba Respuesta Bueno, estamos por acá y traemos una sorpresa para los abuelitos Para que no se me anden sacrificando mucho Y yendo para afuera Pongámoslo por allá, Alejandra, por favor Sí, solo estoy viendo que está como Veamos allá, pongámosle Para que no se vea el piso Pongámoslo por ahí, probálo ahí Sí, no hay mucho problema Va Ahí está su El regalo de los abuelitos ¿Sabe qué creyó que era? ¿Qué pasó que era? Una estufa de carbón Con su baño portátil Ah, ya la hice, te voy a cocinar aquí adentro Ya me tocó cocinar, dijo usted Está lindo Estos son muy útiles Son útiles Las tortillas para franceses Las tortillas para franceses En acceso de rodaja A veces se le ponen en la panería Y nos vamos a ir aquí Ahí le trajimos un baño portátil Ya nos vamos a ir de aquí ¿Ah? Ya nos vamos a ir de aquí Ya nos vamos a ir de aquí ¿Se van a ir? No, no, vamos a ir todos pues Ah, sí, acá sí Él está hablando de la casa Ya casi Ya casi nos vamos a ir Pura bendición papi Pura bendición de Dios Pura bendición papi ¿Por qué papito? Porque nos vamos a vivir a casa propia ¿Casa nueva? Sí, casa nueva y propia Hay nadie que esté Por eso hay que llegar Y poner Como se llama Estamos hablando con los animales Allá hay mucho lado Los animales Sí Va a ser propiedad Ahí vamos a ver qué se hace El abuelo está contento Que ya nos vamos a ir A vivir a casa nueva Dice el abuelito Y propia Así que no Ustedes no se van a andar yendo No se van a querer ir Con otra persona No Va pues Porque el abuelito no se van a querer aquí Bien, aquí lo vamos a embalsamar Ahí lo vamos a conservar Gracias papá Vamos a hacer historia Gracias por haberme regalado el baño No, eso no se lo regalé yo abuelo Eso se lo mandaron Pero ya vamos a dar los nombres Permítame Ahorita lo vamos a instalar por ahí Le vamos a quitar los papelitos Está de paquete El bañito De paquete Paquetito Para que toquete ¿Ah? ¿A qué para los dos es? Para los dos viejitos Mi amor Yo voy a ir a buscar En la noche ¿Ah? Miona Saber que será que yo soy Miona en la noche Es Miona Cochina No, pero no Nunca me lo he presentado en la cama No Ah vaya Respéteme Le dijo que Hoy Ya no le vamos a estar quitando el baño A la abuela De la mela El baño también está bien bonito Sí, es de los mismos Y fíjese que así era el pichel que tenía Que lo que dejamos allá Yo ya le dije Llevémos En serio Ni hombre ¿Sabes que decía cuando Cuando llevaron ese baño Aquel de allá Ajá Ay, está bueno para hacer un poco de café Decía yo Y yo no sabía que era No sabía que era Un pichel parecía una cosa Y yo decía que era para café Y yo no sabía que era para Solo que el abuelo todavía cuesta pararlo Hay que pararlo entre dos Cuando quiere ir al baño Y como aquí estoy a la paz Solo me grita Y fíjese que yo varias veces Que se me cayera ahí en el baño Pues sí Mira que el día Trabado y ha quedado Me quiero Mi pie Me quiero Para ustedes Mira abuelito Qué bonito el baño Mira Es para ustedes Miren 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 Qué bonito Tema Gracias Papayito Vaya Amigo No le ha ido el cordóncito Para conectarlo Porque se dejó la carga Porque era un progreso La terna esa Era grande La grande Sí Sí A ver Que eso se pone Por ahí No le pone Pero eso no tiene pichel o tiene Tiene Ahí lo van a Póngalo Eh Va a haber que ponerlo Sí Ahí se puede quedar Ahí está el pichel ¿Ve? Para hacer café Cuando llegaron el pichel aparte Y esa cosa aparte Ay Eso está Qué lujo Para hacer café Para hacer fresco No Café Decía En cafetera No No Me coman Pensarme No 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 Ay Dios Mío Según yo Grabando Estaba No No Bueno Estamos probando Ahorita La máquina De presión Y según yo Estaba Grabando Y no Estaba Grabando Nada Pero si escuchaste Esto como te dijo La abuela ¿Cómo dijo? Mmm Chevo Como me dijo Abuelita Chevo Ah vaya ¿Cuántos dio hoy? Aún no Está quedando Resultados Aún está procesando 121,84 Y cuánto me dio ¿Cuánto me dio hoy? 116,87 70 y no sé cuánto dijo el muchacho 80 y no sé cuánto 80 y no sé cuánto Normal es 120 120 80 y algo me dijo El que me dio En día Y cuánto me dio 121,80 y no sé cuánto me dio Lo normal dijo que era de 120 Ajá Pero o sea Como es una ¿Cómo te explico? No sé Te voy a explicar Esto mejor Porque Ya de aquí No muy me acuerdo Pero sí Sí Es raro Bueno Ya me enchivole La cosa que ya está La máquina de la presión Aquí tenemos que aprender A usarla bien Porque Entonces nos explicaron Y me la me dio el muchacho Y yo que tenía 80 y algo Y ahorita Alejandra dice Que tiene 100 y algo 120 Son dos partes Lo normal es 120 y 60 Algo así Bueno Vamos a seguir Bueno Ya tenemos la máquina aquí Y vamos a seguir aprendiendo Tal vez se ya puso De la cuatro Felicia Sí Ella nos va a enseñar Cuando venga Vaya Esa sería la máquina de presión Bendito Dios Que ya está ¿Verdad? Quiso Quiso Haber Oposición Pero Bendito Dios Que Dios tocó el corazón Aquí vamos Aquí vamos a salir pulidos Ya Poco a poco Ya aprendí Ya aprendí A medir el azúcar Hoy vamos a aprender A tomar la presión ¿Qué? Yo tenía No, de esos Pues Y los regalos Pero usted de los otros De los manuales Tenía Sí Mi mamá también tenía Todo su equipo completo Y lo regaló Para una patoja También Nada más Para Para un desfile Que iban a salir De enfermera Pero ahí va Todo el equipo Y regaló El equipo Bueno, como les comentaba El abuelito Socorro Ya está Un poco mejor ¿Va abuelito? ¿Se siente ya un poco mejor? No ¿Ya con ganas de salir afuera? Sí ¿Seguro? Sí ¿A la mesa? Al lugar del rey También 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 dice Bueno, entonces Este Bien Pero viene más sorpresas Viene un baño Si valía 614 615 Creo que Yo pensé Que era 515 Pero baile de 600 Pero bueno Ya vamos a mostrar ahí ¿Verdad? Cuánto salió Traemos por acá también Leche para el abuelito Socorro Leche para el abuelito Socorro ¿Ah? Luciérnaga Luciérnaga Vino la leche Luciérnaga Glucerna Bueno Por primera vez Que le compramos leche Al abuelito De esta Es cara Vale 400 Y fracción Los familiares Los familiares De él De ahí De Guatemala Los familiares De la liga Este es de 35 Los de 2 Manitía 2 No te hago una chiquita Sí, no te digo Ahí está el pajarito Ya lo están Preparando Entonces Gracias a Dios Ya compramos la leche En Shure También En Shure Para el abuelito Para el abuelito Abuelito ¿Qué? Valdemar Valdemar Y para el abuelo Socorro La leche Lucerna Bueno Quiero comentarles ¿Cómo dice el primer recibo? Asunción Pérez Asunción Pérez ¿Envió cuánto? 1155 1155 Quexales Envió Asunción Pérez ¿Verdad? Entonces Ella dijo Que compráramos El baño Que está por acá Y compráramos ¿Qué? Este La máquina La presión La máquina De la presión ¿Verdad? Entonces Pero Como compramos Leche Compramos Leche 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 Dos botes De leche No salió más ¿Cuánto salió La cantidad En la factura? 1854 1800 Bueno La factura Si enseñamos La factura Es el comprobante De lo que Se gastó Ya que Pues a veces Los suscriptores Me dicen No es necesario Que enseñe La factura Yo sé Lo que te mandé Y es lo que importa Aquí hay 1854.26 Esto es lo que Se gastó Ahorita En la En la Batres Ahí está Casi 1900 Poco Cerca Y pues Ahí se compraron Dos botes De leche ¿Verdad? Entonces Hay la máquina Bueno Eso ya estaba Incluido Ahí En los 1100 Que envió Nuestra querida Asunción Entonces Hicimos una sola Compra Aprovechando Que Ah ¿De dónde Tomé El otro Dinero? Vamos a ver La otra Factura ¿De quién es? Hay otra factura Ahí Sí, pero Es de Estos Medicinos ¿Sería De quién La otra Remesa Que vino? Este nombre De María Díaz María Díaz Envió ¿Cuántos? 700 creo Sí 700 quexales De María Díaz Ella había mandado 700 quexales Para Para la casa Pues para alimentos Sacar lo que se necesitara Pero De esos 700 quexales Decidí mejor Comprar Leche Verás Siempre viendo Aquí Primeramente La salud De los abuelitos ¿Verdad? Tiene que ser Lo primero La salud De ellos Y pues El abuelito Socorro Ya va A comer A tomar lechita Para que se ponga Más Hermoso Va a pesar Más Entonces ¿De quién Los nombres? De María Díaz Y Asunción Pérez María Díaz Y Asunción Pérez Por ver Los pantalones Regalos Tengo que agradecerle Porque Son buenas Es la gente Ahí está Agua la estela Su lechita Como le habíamos dicho Vendió Y mire Ya está Gracias a Dios Que hay todavía Buena gente Que tenga Un buen corazón Grandote Y que se acuerde De los viejitos Como nosotros Pues usted dice Que no está viejita ¿Cómo es eso? Aquí ahorita sí Porque si me sale la foto Ya me dirá Si estoy ya señora Pero dice que tiene 15 años Pero ahorita Si soy viejita Mientras no me miren Tengo 15 Entrando a 10 Tiene 15 Entrando a 10 Bueno Ahí está Ahí está su bañito Disfrútenlo Abuelita Pues ya Ya no se va a tener Que estar yendo Hasta afuera En las madrugadas Ahí está su bañito Para que lo usen Los dos ¿Y sabe por qué? Porque digo A veces se sientan En la mesa Y yo soy con el bote De mi No, no Fue un madrugo Lo voy a tirar Lo lavo con floro Y ahí le echo el floro Se le echo Que se con el bote Le echo a mis dos Y ahí le echo agua Pase Sabe un blanquito Ya viene Mire que rico Lo que le traen ahí Aquí se va a comer Este sándwich Que rico Se va a tomar Esta taza de mus ¿Y dónde está la mesa? El banco Ahí está Bueno Hablando de mesitas Si alguien quisiera Patrocinarnos Para alguna mesita Para los abuelitos Ahí se lo vamos a agradecer mucho Este Vamos entonces A otro lado Vale ¿Cómo abuelita voy a venir? Bueno Por aquí están ya las mujeres En los afanes De los quehaceres Atendiendo a los abuelitos Como siempre acá Viendo Por los Abuelitos Sí ¿Una porquita está hablando en zapato? Sí Sí ¿Cómo abuelitos? ¿Todo? Sí 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 Miren Miren ¿Y puse vos a la pila? ¿Eso? ¿Puse a la pila? Ahorita no ¿Le dio eso? Ay Sí ¿Cuándo dijo? ¿Se le dio vuelta? La olla La olla De mi camarita Ahorita el abuelo Ay no No te rías Que las desgracias Que me han pasado Mi pajarito bonito ¿Cómo está papayito? Chulo Sentado papá Sentado está Está atrasado Dígale Está atrasado ¿Qué le hicieron de comida papito? Qué rico se ve Esos sándwich Sí Miren Mírenlo Cómo se lo come El papayito chulo Ve ¿Y Alejandra? ¿Qué se hizo? ¿Se nos perdió? Este ¿Ya está la leche? Ya 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 está la leche Alejandrita ¿Qué se hizo Alejandrita? Ale Alejandrita Se nos fue Bueno Quizás se puede hacer algún Algún Mandado Aquí está Este es el abuelo Socorro Y este es el abuelo Aquí está el bote de leche El bote de leche De Del abuelo Valdemar Mira el abuelo Al abuelo Le mandaron leche En sur Leche en sur Ahorita le vamos a decir Que estaba Alejandra ¿Te doy? Sí Ya lo ubicaron al abuelito ¿Me llamas? Sí Los nombres de las personas Que enviaron María Díaz de Asunción Pérez Bueno Ahí sí Ya Está Esa leche Es de parte De María Díaz Abuelito ¿Qué le puede decir A María Díaz A usted? Mi amiguita María Díaz Yo le voy a decir Las ricas Las ricas bendiciones Las ricas bendiciones Para usted Ahora uno se encuentra Y que yo le bendiga Por eso mandarse A mi hijita Amén Amén y amén Bueno Ahí sí Ya se le había acabado Ya no había Ya no había lechita Pero mañana empieza A tomar su leche Para que ponga Para que ponga ¿Como quién? Sí Para que ponga Gordito ¿Como quién? Dice usted ¿Ah? Como papá Isano No Como Kiko Decía antes Como Kiko Decía Ajá Oye no dice Kiko Oye no dice así No Me quiero poner cachetón Como Kiko Decía Va abuelito Ay no A lo que le importa Comer Dormir Me corté La tienda Y la matita Ajá Me corté yo Señando Que a su casa Estaba Ajá Que Fernanda Ya estaba Yo Tiene que decir Yo realmente ¿Y ahora Cómo hago Para irme Ya no hay gente Aquí Mire pues que abuelito Este Bueno Entonces Eso está bueno Bueno Vamos a llegar Al final De este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Muchas gracias Yo no dije Gracias Me voy a despedir Diciendo Gracias a María Pérez Y a Asunción Y a Asunción Creo que también Se llama María María Pérez Y Asunción No María Díaz Y Asunción Pérez María Díaz Y Asunción Pérez Perdón Perdón Ahí muchas gracias A esas hermosas A esas bellas Suscriptoras Verdad Por esa enorme Ayuda que enviaron Para los abuelitos Quiso haber estorbo Porque yo cuando Pedí para el baño Y la máquina De presión Salió una señora Diciendo que no Que no Que no Y que no Y pues Yo dije No es posible Que gane el enemigo Pero miren Gracias a Dios Ya llegó Verdad Puede más La gente buena Que la gente mala Vamos a llegar Al final de este video Entonces hoy si Nos vemos Hasta la próxima